El Gobierno de La Rioja ha propuesto que el aeropuerto de Logroño a Goncillo cuente con cuatro vuelos diarios de lunes a viernes y dos vuelos en los domingos. Todo ello con tarifas de 70 euros aproximadamente. Esta es la propuesta dentro de los trámites para la declaración de estos vuelos de obligación de servicio público. La edición de este año de la San Silvestre de Logroño espera concentrar a más de 7.000 corredores. La carrera que se celebra todos los años en la Noche Vieja colaborará este año con el Banco de Alimentos. Lo de manera muy inteligente porque cualquier error te puede suponer la eliminatoria. En ese sentido es un partido que va a ser muy definitivo, controlar bien todos los aspectos y a partir de ahí intentar como siempre hacerle daño al rival y minimizar sus buenas cosas. Bueno, y escuchaban a Sergio Rodríguez, entrenador de la UDL. El equipo se enfrenta esta tarde en las gaunas al Luanco en ese partido de Copa de Rey a un solo encuentro. Luego hablaremos con nuestro compañero de deportes, Chema Jodra, de cómo se prevé este primer encuentro de Copa de un equipo regional. Ya saben que este mes habrá tres en total. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Conexión Rioja en este miércoles 11 de diciembre. Ayer, en el repaso que hacía la presidenta del Gobierno de La Rioja sus primeros 100 días en el Ejecutivo, hablaba ya de esa propuesta del Gobierno de La Rioja para que se declaren de obligación de servicio público los vuelos entre Madrid y Logroño y viceversa. Hoy hemos conocido en una nota de prensa del Gobierno regional un poco más de esos datos, de esa propuesta en concreto que hace el Ejecutivo Riojano. Tenemos al teléfono al consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, José Luis Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, en concreto ustedes lo que proponen es que se centre ese servicio público en los trayectos de Logroño a Madrid, concretamente. Sí. A través de la consejería y sobre todo a través de la Dirección General de Infraestructuras se ha desarrollado el informe para tramitar esa obligación de servicio público que, como bien dices, recoge la conexión en Logroño a Madrid con trayectos dos de ida y dos de vuelta toda la semana. Y luego tenemos como algo novedoso el vuelo de última hora de los viernes y vuelta a Madrid el domingo por la tarde. Se hablaba en la nota de prensa, consejero, de un precio aproximado de unos 70 euros. Eso hacía asequible bastante el uso de este vuelo, ¿no? Eso es. Se ha intentado buscar un precio comercial que sea asequible para todos los riojanos. Consejero, ¿cuáles son los trámites a partir de ahora, una vez que se ha presentado esta propuesta? Bueno, pues los trámites, como ya hemos dicho en nota de prensa y vuelvo a decirlo otra vez, la semana pasada el Instituto Regional hizo entrega de este informe a la Dirección General de Aviación Civil. Y actualmente estamos a la espera, a la respuesta de si hay que hacer alguna modificación para incorporar al informe y proceder a presentarlo de nuevo al Ministerio de Fomento, que a su vez lo tramita a la Unión Europea, a la plataforma de contratación. Consejero, ¿son ustedes optimistas? Sí, por supuesto. Cómo no. Estaremos en 2020, a finales de 2020, con una obligación de servicio público, manteniendo esta línea y esta regularidad de vuelos en la comunidad autónoma, seguro. Pues José Luis Rubio, consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja, gracias por atender en directo la llamada de este programa. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros les hablamos de otros asuntos. Vamos conociendo poco a poco algunos detalles de esa gran bola de Navidad que se va a instalar en la ciudad de Loroño. El portavoz del Ayuntamiento ha dado esta mañana algunos detalles, no solamente de su construcción, sino también de su transporte hasta la capital riojana. Pero lo que sigue siendo todavía un misterio es su ubicación. Puedo afirmar a día de hoy que se instalará el próximo día 16, de tal manera que llegará a nuestra ciudad en dos camiones trailer, por cuanto el peso final de dicha bola monumental de 12 metros de diámetro, de 12 metros de altura, tendrá un peso final de 5 toneladas. Y ahora estamos ultimando, y por eso no puedo decir todavía la ubicación final, estamos ultimando las necesidades del transporte y de su ubicación final en la ciudad, en el centro de la ciudad, por cuanto ese peso de 5 toneladas nos condiciona a su ubicación final. Y el alcalde del Ayuntamiento de Loroño se ha reunido esta mañana con la actriz Blanca Marchillac. Ella le ha dado a conocer el proyecto teatral Belzebú contra el acoso escolar. Es una iniciativa de teatro social y educativo que aborda temas de interés, acercando el teatro a los escolares y a los colectivos desfavorecidos, además de dar un mensaje constructivo a la sociedad. Es un chico y una chica, Max, que es el acosador, que es el rey de las moscas, porque él es como una mosca cojonera que está continuamente acosando a la pobre Gema, que es una chica que acaba de entrar en el instituto y se ríe de ella. No es la típica charla que te dan en los colegios que vienen a lo mejor los municipales y que se fijan más en toda la parafernalia que llevan, sino que por el contrario suben al escenario y ellos se meten en la piel del personaje junto con los actores y con los chicos que no han subido pero que están en el patio de butacas, pues se abre un debate y damos con la solución. Es una de las citas más tradicionales del calendario. Se trata de la San Silvestre Logroñesa, se celebra todos los años el 31 de diciembre para despedir el año y en esta ocasión va a colaborar con el Banco de Alimentos de La Rioja. El 31 de diciembre se celebrará una de las citas más esperadas por los corredores logroñeses, la San Silvestre que este año conmemora su 35ª edición, una carrera que el año pasado congregó a más de 7.000 participantes pero en la que lo más importante es el gran ambiente que se crea en torno a ella. Como todos los años, la carrera tendrá tres modalidades. Mini, que va dirigido a los más pequeños donde van a poder participar, también acompañado a los menores de sus padres, madres, abuelos, tíos, y demás en familia, que saldrá a las 5 y media, todas saldrán de Muro de la Mata, del Espolón. Luego la Popular, que es muy cómoda, 3,5 kilómetros, y que sale a las 6 de la tarde. Y luego ya viene la competitiva, la que sí que está dentro de lo que es el circuito de carreras de Logroño Deporte, que será a las 7 menos cuarto y que son, bueno, pues 8 kilómetros y medio. Una carrera con un fin, además, solidario. Lo que se recaude se destinará en esta edición al Banco de Alimentos. El propio ayuntamiento donará 3.000 euros, además, a la asociación. Las inscripciones comienzan hoy mismo y se prolongarán hasta el mismo día 31. Las inscripciones son online, pero luego para recoger sus camisetas y sus dorsales el día 28, 29 y 30, sábado, domingo y lunes, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y luego a la tarde de 4 a 9 de la noche. Y el mismo día 31, también de 10 de la mañana a 2 de la tarde, para recoger dorsal y camiseta, y también para inscribirse en ese momento si hay alguna persona que no lo ha hecho online. La inscripción de las carreras mini y popular es gratuita, aunque se puede adquirir la camiseta conmemorativa por un precio de 2 o 4 euros en función de la talla. La cronometrada tiene un coste de 5 euros, pero en este caso sí se incluye la camiseta. Se premiará con un trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos. Y les hablamos ahora del concierto que la Escuela de Canto Jorge Lías va a ofrecer esta tarde en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño, a beneficio de la Fundación 11. Nos vamos hasta el Ayuntamiento, ahí está el tenor Jorge Lías. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un año más ese concierto navideño benéfico. En un principio, cuéntanos qué vais a ofrecer a los que se acerquen esta tarde hasta el Auditorio Municipal. A escucharos. Pues ya sabes un poco lo de siempre, un poco lo que hace la escuela como fin de curso, perdón, como fin de año. El concierto típico de fin de año es un concierto con los 35, 38 alumnos en función de los catarros de última hora que se vayan a producir los alumnos, pues un poco absolutamente de todo. Desde India Martínez, Malú, Rancheras, Jotas, Lírica, pues lo que ofrece siempre la escuela, un proyecto muy variado de muchas canciones y que espero que guste al gran público. Y animar a esa gente a que de última hora que son un poco más rezagados, a que intentemos llenar el auditorio que merece la pena. ¿Hay alumnos en tu escuela que actuarán esta tarde de todas las edades? Porque tienes un alumnado muy variado. De todas las edades, desde los ocho años la más pequeñaja hasta el 74 el más pequeñajo. O sea que tenemos absolutamente de todo para variar y dar ese gusto a la gente que tanto estamos haciendo durante estos años. Y además ya estamos ofreciendo y llegando a nivel nacional, a gran nivel en televisión nacional. Lo que pasa es que todavía no podemos decir nada, nos tiene un poco con las manos atadas. Pero vamos a ver si llegamos a entrar a esos concursos tan importantes que tiene la televisión nacional. Seguro que sí, porque están en manos del mejor que eres tú, Jorge, con toda esa experiencia. Y me imagino también, Jorge, que tú les transmites un poco cómo llevar esa mezcla de ilusión y nervios horas antes de un concierto como este. Sí, sí, la verdad que los nervios mezclados con la ilusión al final son tremendos. Yo intento relajarlos en la medida de lo posible porque los nervios de última hora son tremendos. Sobre todo los cinco minutos antes de salir al escenario tendrán ganas de echar a correr y desde luego hacer todo menos salir. Pero bueno, ahí está animándolos y hoy es un día muy ajetreado. Pero también con muchísima ilusión, con un proyecto preciso para la ONCE, para los perros guía. Yo creo que esa donación del concierto va para ellos y que espero que se anime la gente. Yo sé que otras entidades, lógicamente, que tienen muchos más años en Logroño, llegan a llenar este auditorio. Yo te puedo decir que no tenemos nada que mediar en cuanto a las voces de tanta calidad de gente joven que puede gustar a este gran público de La Rioja, que es un repertorio, como bien hemos dicho, muy variado. Desde rancheras, pop, lírica y todo esto. Quiero que intentemos transmitirlo a la gente y, si puede ser, llénale la auditorio esta tarde. Seguro que sí, que no solamente con todo el talento que tienes en tu escuela y que lo vamos a poder ver esta tarde en el Auditorio Municipal de Logroño, sino además con ese fin solidario para colaborar en este proyecto de los perros guía de la Fundación ONCE. Jorge, gracias por atendernos y que vaya muy bien esta tarde. Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias, Víctor. Un saludo. Y nosotros hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero, como siempre hacemos en este programa, vamos a visitar un nuevo establecimiento comercial de la Asociación Zoco de Logroño. Hoy entramos en una bisutería artesanal. Estamos en Montecelo y nos abre las puertas Marisa. ¿Qué tal? Hola, buenas. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar aquí, además de bisutería, que hay mucho? Bueno, en Montecelo puedes encontrar desde bisutería de todos los tipos, en cuero, cristales, plata, sbaroski, trabajamos gran variedad, como podéis ver. También hacemos arreglos, pensamos en cada detalle, si tú quieres un pendiente de un determinado color te lo hacemos y aparte te ayudamos, te asesoramos a la hora de regalos y demás. ¿Esa es una idea perfecta para Navidad? Pues sí, la verdad que aquí el que viene encuentra regalo y lo mejor es que casi nadie viene a devolverlo, vamos, que suele gustar los regalos a los que aconsejamos que hagan. ¿Cuántos años lleváis aquí? Pues ahora va a ser siete años que llevamos en este barrio. Primero estábamos en una tienda más pequeñita y ahora hace dos años estamos en este local que es mucho más grande. Bueno, y como secretaria de Zoco, Marisa, cuéntanos cómo crees que va el negocio en esta zona. Pues hombre, esta zona yo pienso que está muy bien porque es una zona donde pasa mucha gente, tenemos de todo en este barrio, la verdad que desde ropa, complementos, fruterías, carnicerías, librerías, tenemos de todo la verdad y es un comercio de barrio que mucha gente se piensa que lo último no va a estar en el barrio y las novedades de todas las cosas nosotros las conseguimos. Muy bien, pues nosotros nos vamos a quedar por aquí a echar un vistazo a ver qué encontramos para estas Navidades. Muchas gracias. Vale, gracias. Seguimos en Conexión Rioja, enseguida vamos a hablar de ese partido de copa entre la UDL y el Luanco que va a tener lugar esta tarde en Las Gaunas, pero antes vamos a saludar a nuestro compañero, el cocinero Javier Romero. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues nosotros encantados, ya sabes que nos haces tener una hambre estupenda todos los mediodías preparándote y viéndote cómo preparas esas recetas de cocina, Javier. Como debe ser. No hay nada mejor que tener hambre y satisfacerla. Bueno, y lo mejor de todo es que la gente que te ve en Popular Televisión todos los días con esa cocina de Javier Romero, cocina familiar, esta tarde en Santos Ochoa creo que van a poder ver de cerca ese libro, Recetas de Morroneo, que está teniendo muchísimo éxito. Pues así es, ya está la segunda edición, ya está a la venta y esta tarde pues estaremos presentando un acto que espero que sea muy divertido y además, bueno, pues firmaré de cara en libros a todo el mundo que quiera. Además, de cara a la Navidad, me imagino que alguna de esas recetas de Morroneo las podemos hacer en casa, Javier. Perfectamente, sin la más mínima duda. Son recetas muy apropiadas para disfrutar en estas fechas, por supuesto. Pues recuerdo que ahora a las 7 y media, ¿no?, en Santos Ochoa. Sí, señor, a las 7 y media comienza el acto y, bueno, ya digo que espero que sea divertido e intentamos hacer un acto en el que la gente participe, en fin, que sea interactivo, como es todo lo digo. Pues estupendo, Javier, ahí estaremos a las 7 y media para escucharte esa presentación de ese libro, las recetas de Morroneo, que estamos todos deseando ya hacerlas en casa. Un saludo, compañero. Venga, un abrazo a toda la audiencia. Chao. Chao, hasta luego, Javier. Bueno, pues ya lo saben, todos los días cocinamos con Javier Romero en Cocina Familiar y esta tarde, además, también, los aficionados al fútbol tendrán ese encuentro entre la UDL y Luanco, ese encuentro que se adelantó. Recuerdan ustedes ese baile de fechas, pero se jugará finalmente esta tarde en Las Gaonas y así lo veía su entrenador, Sergio Rodríguez. Es muy importante, desde nuestro punto de vista, jugarlo de manera muy inteligente porque cualquier error te puede suponer la eliminatoria. Entonces, en ese sentido, es un partido que va a ser muy definitivo, controlar bien todos los aspectos y, bueno, y a partir de ahí, intentar, como siempre, hacerle daño al rival y minimizar sus buenas cosas. Sí que es cierto que no hace falta que nos lo digan. Nosotros sabemos lo que supone, en todos los aspectos, ya no solo en el económico, sino en la trascendencia mediática de Logroño, el poder pasar y tener la oportunidad de enfrentarte a un equipo de primera división. Yo creo que eso es importantísimo. El nombre que se le da a la ciudad, la repercusión que tiene y luego, evidentemente, el factor económico también. Bueno, pues un evento con mucha repercusión y con muchas ganas. Chema Jodra, nuestro comodio de deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues yo encantado de tenerte aquí un miércoles de Copa del Rey. Claro, como no. ¿Qué tal? Te da gusto ver la fiesta de Copa del Rey con equipo riojano. El lunes tuviste fiesta, pues entonces le dices, toma, voy a fastidiar al Chema el miércoles. Pero es por contrato, te has estado un día a la semana conmigo y entonces he dicho que es el miércoles. Vale, hablaré con la directora. Bueno, por fin llega ese partido que al principio hubo baile de fechas por la coincidencia de todos en las gaunas. Una semana, un partido muy importante y con mucha trampa. Ya lo decía en sus declaraciones Sergio Rodríguez. Hay que tener en cuenta que es importante para todos el pasar la eliminatoria, que no es fácil. A ver, en pura teoría ahora mismo y sobre el papel, la Unión Deportiva Logroñez es superior al Marino del Banco. Pero claro, es a un partido y eso hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. A un partido te puede ganar cualquiera. Y tú le puedes ganar a cualquiera, pero cualquiera te puede ganar a ti. Y entonces va a hacer cambios, pero sin volverse loco. Sin tirar la casa por la ventana y hacer una alineación totalmente distinta. Ha hablado que va a entrar Pablo Fid en la portería y va a haber algún cambio más en el once titular. Porque claro, tiene que volver a jugar el domingo. Y decimos que es importante, ¿por qué? Porque ahora mismo ya conocemos que la semana que viene van a jugar con Millas y la Sociedad Deportiva Logroñez con Villarreal y con Eibar. Claro, la Unión Deportiva Logroñez, si pasa a esta eliminatoria, ya la siguiente eliminatoria se encuentra con un equipo de primera. ¿Eso qué es? Pues es, de entrada, dinero para la entidad. Muy importante. O sea, ahí no hay que volverse loco. Muy importante. Y lo otro lo decía el propio Sergio. Repercusión para la ciudad, dependiendo el rival que te toque. Más ilusión es volver a tener otro equipo más de primera división aquí en Logroño o en La Rioja. Mira, este año, esta temporada, en una semana vamos a tener tres. El martes uno, el miércoles otro y el jueves otro, con el de la Peña Zagresa, que se va a disputar en Calahorra frente al Celta de Vigo. Y por eso es fundamental pasar. En los cambios el Marino Luanco no puso ningún problema. Lo único que sí exigió o pidió es que el partido se celebrase a las 7 de la tarde. Son clubes modestos y luego tienen que regresar a Asturias. Entonces dice, bueno, no me pongáis el partido a las 9 de la noche, que llegue a casa a las 5 o las 6 de la mañana. Si puede llegar para las 3, pues por mucho mejor. Y lógicamente accedió a ello la Unión Deportiva Logroñés. El partido a las 7 yo creo que es interesante, sobre todo además lo cogemos con ganas, porque lleva, no sé si son dos o tres años, la Unión Deportiva Logroñés, que no ha jugado un partido de Copa en casa, creo que dos años. Le ha tocado siempre fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues este año le ha tocado en casa. Y a ver si pasa, sobre todo por ese gran premio que puede tener de estar en el bombo y que le pueda corresponder otro equipo de primera. Y bueno, pues ahora que estamos con la lotería cerquita, pues que pueda ser o el gordo o una aproximación. El gordo ya sabemos siempre los que son y los demás pues son aproximaciones interesantes, pero aproximaciones. Bueno, pues un par de semanitas intensas de fútbol, esta semana y luego la semana que viene. No descansamos nunca. Ya veo que el fútbol no descansa. Por desgracia. Por desgracia para mí, digo, vamos. Claro, los aficionados opinan otra cosa. Bueno, oye, nunca te pregunto por el programa de los viernes, mano a mano, que estáis ahí arrasando todos los viernes. Ahora mismo acabo de estar preparando unas cosas con el amigo Secre. Mañana además tenemos una comida con, bueno, tienen, yo no llego. Una comida con pelotaris en Eras Cordón, pelotaris y es pelotaris. La verdad es que hay gente tremendamente interesante que los va a juntar a todos a comer el Secre. Y bueno, pues ya preparando el programa. La verdad es que nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien. Me encanta que habláis de pelota mucho, porque el programa es de pelota, pero aprovecháis también para hablar de deportes minoritarios. Creo que está muy bien, darle hueco y sobre todo del deporte juvenil. Vienen muchas chicas deportistas a hablar de otras disciplinas que pueden ser más desconocidas. Se lo merecen. Se lo merecen. Oye, por cierto, me quiero marchar. A ver si esta noche tenemos milagro también. No en el fútbol, en el balonmano. Ayer tropezó, bueno, cayó un socavón oscuro el balonmano. Sí, porque iba muy bien, se torció el rollo. Se torció el final. Perdiendo de siete y al final terminó perdiendo de cinco. Y bueno, es casi imposible, pero bueno, algunas veces en el deporte se dan estos milagros. A ver si Irún pierde esta noche, que es muy difícil, que lo pueda hacer, pero bueno, a ver si pierde esta noche. Y el balonmano Logroño puede estar en la Copa Sobal la semana que viene. Ojalá. Es difícil, pero bueno. Bueno, los riojanos ponemos nuestra energía, lo siento por Irún. Pero mantenemos nuestra energía, lo siento por Irún. Pero es complicado, ¿eh? A ver si es muy bueno. Hasta el rabo todo estuero. Veremos, a ver, hasta que no acabe el partido todavía hay esperanzas. Chema, gracias por haber estado. Te escuchamos luego en la COPE, en un ratito. Y nosotros nos despedimos y lo hacemos con la música de Amaral, porque hoy hemos conocido que Amaral será una de las cabezas de cartel del actual 2020, junto a Secon y Carolina Durant. El festival, que llega a su 30 edición, se celebrará entre el 2 y el 6 de enero de 2020, de este año que entra en breve. Con su música nos despedimos. Pasen una buena tarde. Adiós. El deseo de vivir es lo que me está matando. La memoria de lo que fui como plomo en mis zapatos. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar, hay un tiempo para olvidar, todo lo que pudo ser, y nunca serán las canciones que escucho.